Esa exposición la planeé hace dos años, del 2017. Tuve la oportunidad recién ahora de poder poner acá, que era el espacio que quería, para poder ambientarlo, como ustedes pueden ver, con la temática del carnaval. Y básicamente he tratado de plasmar lo que yo sentía estando dentro de toda la fiesta, en el corazón de la fiesta. Y de adentro he podido sentir bastantes emociones agradables que las he tratado de transmitir en las fotos, gracias al pueblo de Cajamarca que sabe festejar su carnaval. En la exposición ahorita he tenido que seleccionar un poco más de 100, unas 26, por temas de espacio y de economía también, pero la exposición es mucho más grande, entonces estaba pensando también en hacer un libro que recopile todas las fotos. Sí, me enteré de la muerte de Víctor Campos, justamente había ido a esta exposición en el kinder, de cosas de carnaval, pero un poco para inspirarme y vi bastante de su obra. Me duele un poco que algunos artistas sean homenajeados después de muertos, porque no pueden disfrutar de lo bien que se siente que su trabajo sea reconocido. Pero estoy seguro que sus descendientes y la gente que ha sido influenciada por su trabajo, habla mucho más de su obra que de los homenajes que pueda haber recibido en vida. Es el mejor homenaje para él, creo. Bueno, tengo mi familia cajamarquina, yo nací en Lima, pero desde niño he venido acá a Cajamarca y yo he podido encontrar acá un espacio que está más en conexión con mi mundo interior que en el que puedo encontrar una ciudad como Lima. El acervo cultural que hay acá en la ciudad de Cajamarca me inspiró para hacer esta muestra. Mi primo Richard Vigo, que es el que ha organizado la muestra como gestor cultural, un poco me apoyó para realizar la muestra y entre los dos pudimos lograr registrar todas estas fotografías. Es muy difícil porque bastantes me gustan, pero la que más me gusta es la que sale en el póster oficial que es un niño con sombrero tradicional que es Marquino y su poncho que están mirando a la cámara. Esa me gusta bastante porque cerca de la plaza de armas, como se puede ver la iglesia atrás, estaba pasando las comparsas y el niño estaba un poco solo y justo cuando me miró a la cámara disparé, hice unos tres disparos, pero esa es la única que salió así bien enfocada. Me gusta porque habla un poco de, es una encarnación un poco del pueblo cajamarquino, con el sombrero tradicional, el poncho y ese collar que hace un poco alusión a la festividad del carnaval. Se puede mostrar el arte a través de todo, el arte está en todas las acciones, en cómo hablar, en cómo mirar, cómo caminar, cómo ser, es un arte también. Yo creo que en cualquier medio se puede plasmar arte. Estas dos fotos ilustran dos momentos del carnaval, por ejemplo, esta es cuando pasa la comparsa y hay una fiesta general por todas las patrullas que pasan cerca de la plaza de armas y acá abajo tenemos la salida del niño carnavalón. El título de esa foto es Locura en las calles porque como se hace referencia cuando sale el niño carnavalón, que se puede notar acá, la gente comienza con una guerra de pinturas, de agua y se convierte en una fiesta al final en las calles. Los invito a todos a venir a esta exposición, hemos puesto bastante esfuerzo y ha salido mucho mejor de lo que yo podía planear. Es el complejo monumental de Belén, todos los días de 9 a 6 y va a estar hasta el 31 de marzo.